Un hombre encapuchado disparó en tres ocasiones al alcalde de Petatlán, Guerrero, Arturo Gómez Pérez. De acuerdo con el reporte de la Policía Estatal, a las 23.17 horas de ayer jueves el alcalde se encontraba en una posolería, cuando un hombre con el rostro cubierto le disparó por una de las ventanas del lugar en tres ocasiones con un arma. 9 milímetros, Arturo Gómez recibió los impactos en el brazo derecho, otro en el izquierdo y uno más en el tórax. El edil fue trasladado en un auto particular a una clínica privada para recibir atención médica, pero minutos después murió por la gravedad de las heridas. Gómez Pérez se encontraba en el establecimiento La Casa Vieja, ubicada en el centro de Petlatán, en un convivio con sus compañeros de generación de secundaria, según informó el vocero del grupo Coordinación Guerrero, G.C.G., Roberto Álvarez Heredia. Gómez Pérez es el segundo alcalde asesinado en este periodo, 2015-2018. El primero fue el presidente municipal de Pungarabato, Ciudad Altamirano, Ambrosio Soto Duarte, en 2016. Ambos alcaldes eran militantes del Partido de la Revolución Democrática, PRD. Más información en el blog del narco.com.